Buenas tardes amigos, en este tutorial les vamos a enseñar como setear una maquina de lado suave una maquina china marca Miken vamos a setear los parámetros, para setear damos acá en el botón set y podemos setear el parámetro de autoerranque, que es el P000 puede estar entre 5 y media hora, 5 a 30 minutos aproximadamente para poder setear, le damos acá, el botón set, lo dejamos por 1 segundo presionado hasta que titile, ahí lo podemos cambiar, dándole en el botón hard y en el botón soft para bajar hard para subir y soft para bajar para que guarde los cambios para guardar los cambios, soltamos el parámetro ahora vamos a borrar el contador de conos para borrar el contador de conos le damos en el botón set hasta el parámetro P03 y dejamos presionado hard por varios segundos y se colocará en cero ahí está, se borró el contador de lado, estaba en 5, llegó a cero ahí, suelta por unos segundos, ahí guardo los cambios eso es todo, gracias gracias